¿Qué es la galactorrea? Se denomina galactorrea a la secreción de leche de la glándula mamaria fuera del período puerperal. El puerperio es el período de tiempo que transcurre desde el final del parto hasta las 6, 8 semanas del posparto y que persiste más de 6 meses. Puede ser espontánea o aparecer sólo tras maniobras de expresión. No obstante, en las mujeres que han tenido varios hijos puede existir una mínima secreción tras la expresión de la mama, sin que esto suponga la presencia de enfermedad. La galactorrea no es una enfermedad en sí misma, sino que es un signo visible de un trastorno subyacente. La secreción es generalmente bilateral se produce a través de las dos mamás y puede variar en cantidad y ritmo. Es importante diferenciar la secreción láctea de otro tipo de secreciones sanguinolenta. Hay que descartar la presencia de un cáncer, purulenta sugiere infección o verdosa enfermedad fibroquística de la mama. Afecta principalmente a las mujeres, especialmente a aquellas con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años que han tenido embarazos previos. Sin embargo, también puede aparecer en otras edades, en niños y en hombres. En condiciones normales, la producción de leche en la mama se debe a la acción de diferentes hormonas, entre las que destaca la prolactina, que es sintetizada en la hipófisis, una glándula endocrina localizada en la base del cráneo. También desempeña un papel importante otra hormona llamada lactógeno placentario que, como su propio nombre indica, es formada por la placenta durante el embarazo. La galactorrea se debe a una desregulación de la secreción de estas hormonas, principalmente la prolactina, lo que no equivale a afirmar que en todos los casos de galactorrea la secreción de prolactina se encuentra elevada. Por su parte, el aumento de prolactina no siempre provoca galactorrea. El 20.125% de las mujeres, con reglas y niveles de prolactina en sangre normales, tiene una galactorrea aislada en algún momento de su vida. Tienen niveles de prolactina elevados en sangre el 9.110% de las mujeres que tienen amenorrea es decir, aquellas que no tienen la menstruación, el 25.130% de las que tienen galactorrea, y el 70% de las que tienen ambos trastornos. La prolactina también se puede elevar en el 5% de los hombres con impotencia o infertilidad. La prolactina también se puede elevar en el 5%.